Ahora, Pumas, ¿a qué aspira en la liguilla? ¿Aspira algo? Yo creo que no aspira a ser campeón, ¿eh? Honestamente, no veo este equipo para campeón. ¿Lo ves semifinalista? Tampoco. Yo creo que en cuartos de final lo van a echar, ¿eh? ¿Y puede ser tercero general? Sí. Hola. Yo no, yo honestamente no veo para más este equipo, ¿eh? Hoy apareció el presidente del equipo. Ahí va. Hola. En la camioneta. Hola. En Cancha 2. En Cancha 2. Digo, tuvo que estar el equipo calificado para que regresara a Cancha 2. ¿Y allá hasta dónde metieron la camioneta en Cancha 2? Ah, hasta la cancha prácticamente, casi, casi. ¿Ah, sí? Sí, la subieron por la lomita, queda a un costado para que no caminara. Y luego a las mujeres las hacen quitarse los tacones para pisar por ahí, no puede ser. Es el tartan. Ese es el tartan. Pues bueno, vamos a escuchar el reporte del equipo de Pumas, el reporte del día de hoy. Nosotros sí somos un equipo que en liguilla somos muy peligrosos. Y vamos a competir seguramente con los mejores. Y esta es la confianza con la que está José Luis Trejo enfrentando el último partido de la temporada. Además, intenta recobrar algunos de los hechos que en el pasado tuvieron como fantasmas muchos de los jugadores. Y enfrentar al equipo de Cruz Azul en el último partido de la temporada regular sería como empezar la liguilla para el estratega universitario. Creo que ya es un parámetro, ¿no? Ojalá que sea un buen partido, atractivo. Siempre han sido buenos partidos con Cruz Azul y esperamos al mejor equipo. Nos preparamos para el mejor equipo mañana. Ahora que obtuvieron el título, pues lógicamente que es más por lo moral, ¿no? Así que como lo vuelvo a repetir, nos espera un trabajo bastante difícil, pero pues ya hemos tenido otros igual. Confirmadas las bajas de Martín Bravo y Darío Verón para este último encuentro, volver a echar mano de muchos de los jóvenes que han tenido que responder en esta temporada. Y se les ve un futuro próximo seguramente en el equipo, entonces para ellos ya la responsabilidad de estar aquí ya es grande, pero lo están manejando muy bien. Por cierto, tuvo que llegar la liguilla ciudad universitaria para que pudiera regresar Jorge Borja, presidente de los Pumas, a Cancha 2. A ver un entrenamiento, ¿no lo hacía? Desde la época de Alberto García Aspe.